Hey, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Game City Pack Estamos aquí en el nuevo archipiélago Manzana Dorada Y tenemos el Rompeolas, chicos, que es el barco este que nos lleva por todos lados Pero hay veces que el Rompeolas no se queda al lado de una isla O a lo mejor lo tiene súper lejos O por ejemplo, yo lo tengo aquí, pero en esta isla no lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo llamo a la otra isla? Hay una serie de cositas que se llaman puntos de invocación de Rompeolas Que hay tres, uno aquí, otro aquí donde estoy yo Y otro aquí arriba, que los puedes coger Ah, no, hay cuatro, vale, pues hay cuatro, hay otro aquí arriba Y los puedes coger todos con los Teleport y vas aquí y es como un Teleport Lo pillas y ya puedes invocar lo que viene siendo el Rompeolas Entonces, si tú te vas a este Teleport y te vas a este punto de invocación de Rompeolas Le das ahí, cuando vayas ahí le das a Rompeolas Y el Rompeolas en vez de estar aquí, se va a poner aquí Venga, vamos a hacerlo chicos para que lo vean Y así es exactamente como tú Si por ejemplo el Rompeolas se te queda en algún sitio Y te ahogas a cualquier sitio y sales en un Teleport Y dices que ahora el Rompeolas está allá, ¿cómo lo voy a coger? No hace falta que lo vayas a coger Lo único que tienes que hacer es venir de un Teleport que está por aquí Veremos a invocar el Rompeolas aquí Y ya no sale el Rompeolas ahí Y ya está chicos, muy muy fácil Espero que les haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Bueno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!